Hola abejas, buenas tardes. El día de hoy estamos en la Casa de la Cultura con el maestro Jesús Borja. ¿Cómo está maestro? Bien, afortunadamente. ¿Y usted? Muy bien, gracias. Gracias. Le vamos a hacer una pequeña entrevista. Esta es una sección que se llama Entre Abejas. Cuéntenos, ¿cómo nació esta iniciativa del altar? Fue producto del maravilloso ocio. Porque estaba yo, no lo recuerdo, estaba yo parado frente a la escalinata de la Universidad de Guanajuato. Y en 1984, más o menos, en donde ahora está una librería abajo de la escalinata, eso era un paso de gente. Era como una calle. Pero nosotros ahí, hace muchos años, en ese año, ahí hacíamos funciones de cine, funciones de títeres, para que la gente tuviera a su paso alguna actividad o alguna alternativa de entretenimiento. Y ese día que estaba yo parado frente a la escalinata, yo decía, bueno, ¿para qué se usa esta escalinatota? Y pues, un lado la utilizábamos para el cine, para las fotos siempre, para algunas presentaciones de las estudiantinas. Y en ese momento me surgió la idea, contando que había tres niveles, que a lo mejor podríamos hacer una ofrenda de Día de Muertos. Fui a la prepa con los chavos y les platiqué que si podíamos hacer una ofrenda, que si me echaban la mano, dijeron que sí. Y así fue como surgió la idea de hacer la ofrenda de Día de Muertos ahí, con el apoyo de los alumnos de la Escuela Preparatoria Oficial de Guanajuato. Muy bien, me parece muy interesante su comentario. El tamaño de las escalinatas de la universidad siempre es muy imponente y se presta mucho el espacio para hacer un altar de esa magnitud. Cuéntenos, ¿aproximadamente cuántos estudiantes utiliza para hacer el altar? Mire, son 86 escalones, si no mal recuerdo. Son la presentación que es al principio, dos descansos y al final donde está la puerta del auditorio. Sí se necesita mucha gente. Normalmente participan de 250 a 300 estudiantes cada año. Llevamos 22 años de hacerla, lo que significa que por ahí han pasado más o menos como 6 mil chavos de la prepa, que yo espero que después de ahí platiquen sobre las ofrendas o alguien monte una ofrenda en otro lugar o a la escuela donde fue, o en su trabajo actual, o que platiquen a sus familiares e hijos cómo participaron en una tradición de la ciudad. Me parece interesante. Creo que consideramos que el Día de Muertos es un legado para el mexicano. Bueno, ¿cómo calificaría el ánimo de los estudiantes a la hora de hacer el altar de muertos? Bueno, es muy padre porque cuando se les platica la primera vez que van a participar en el montaje de una ofrenda de Día de Muertos en la escalinata, todo mundo pone cara de por qué yo no quieren participar, no les gusta, no les nace, no saben de qué se trata. Y al final cuando uno ve las fotografías que empiezan a subir a sus redes después de la ofrenda, te das cuenta que hubo un cambio sorprendente en su actitud, en su opinión, en cómo vivir una tradición del país. Sobre todo porque nosotros debemos de recordar que en México el dulce pica y la muerte es fiesta. Para nosotros es una celebración. Y entonces con los chavos no se trata únicamente de que se vayan a colocar una ofrenda y darles una lista de materiales. No es así. Les puedo platicar con mucho gusto que se les platica de qué se trata. Pero después ellos en cada grupo tienen que acordar lo que van a hacer. En otras palabras, estamos iniciando, no estamos iniciando, estamos poniendo en práctica sus competencias. Que ellos dialoguen, que ellos platiquen, que ellos acuerden, que solucionen sus conflictos. Si me explico, que tengan una comunicación, que haya un respeto. Todo eso es lo que se genera al decirles, ustedes pónganse de acuerdo qué van a hacer. A ustedes les toca, bueno, les vamos a elegir qué tramo quieren trabajar. Ya que eligieron que el segundo tramo, bueno, probablemente les toque el agua. Y tiene que haber una representación del agua ahí. Entonces los chavos tienen que empezar a buscar. En otras ofrendas tienen que buscar información sobre qué es una ofrenda, qué elementos lleva, qué representaciones del agua habían los indígenas. Pero eso es bronca de ellos, porque cualquiera podría decirles, bueno, ahí está el diseño que tienes que hacer y métele, ¿no? No, no se trata bajo ninguna circunstancia de eso. De lo que se trata es que ellos primero dialoguen, que lleguen a acuerdos, que decidan cuál es su diseño, cuáles son los materiales que van a utilizar. Y a partir de ahí, bueno, pues llegamos a montajes que han sido sorprendentes en todos los casos, ¿no? Salvo el primero, que fue un fracaso total, pero fracaso, así como para no volverlo a intentar, ¿eh? Pero como a mí no se me da eso, a mí cuando alguien me dice que no, es un aliciente maravilloso para lograr lo que se me pega a mi regalada gana. Y en ese sentido, pues cuando tuvimos el primer fracaso, porque hacía demasiado aire, mucho aire, como yo creo que nunca lo ha habido, todo el papel picado se rompió. No había ninguna veladora que prendiera. Entonces era fascinante. Tuvimos que pedirle a un chavo que llevaba un auto, que le fuera a sacar gasolina a su coche. Compramos unas jeringas, inyectamos gasolina a las veladoras, nos pusimos de acuerdo, prendimos todos de volada, tomamos la foto y así fue que logramos que prendiera la primera ofrenda, porque no prendió por nada del mundo. Hay ocasiones en que chavos que después salen, están en sus licenciaturas, y me llaman para pedirme que si el grupo en el que están pueden participar, pues eso lógicamente que a mí me da mucho gusto. Podríamos decir también que esta ofrenda en Guanajuato, aparte de representar una tradición, también representa una oportunidad para los estudiantes de potencializar sus cualidades. Con lo que nos estuvo platicando, hay dificultades a la hora de armar el altar. Ahora me gustaría preguntarle, ¿cómo categoriza la colocación de las ofrendas en el altar? Ahora, ya, mire, lo que nosotros hacemos es, todo esto que le acabo de platicar, es el primer, es el previo a llegar al día del montaje. Ya que todo el mundo está de acuerdo en el montaje de la ofrenda, ya que todo el mundo sabe lo que tiene que medio hacer, porque estamos hablando de que nada más lo hemos platicado, ¿no? No hemos visto pocas veces los chavos, yo no les digo nada, pero yo he visto que pocas veces tienen la iniciativa de ir a medir, de ir a medir los pasillos, de ir a medir el espacio, cuántos escalones son, pero yo no se los, ese es parte de lo que ellos tienen que solucionar, ¿no? Es parte de su educación informal. Después de ahí, cuando ellos están ya trabajando, pues lógicamente que hay que dar ciertas recomendaciones. Una es bromear lo menos posible, otra es evitarse los insultos que son extremadamente comunes y muy fuertes en la escuela entre los chavos. Otra es no hacer ningún tipo de broma en cuanto a que vas a aventar a alguien o aventarle a algo, ¿sí me explico? Porque ahí puede haber un accidente medio distinto, medio grave, digo. Y tienen un tiempo determinado, empiezan a las tres o cuatro de la tarde y tienen que terminar a las ocho de la noche. Ya después de ahí se tienen que vestir de negro y maquillarse, maquillarse de calacas, por supuesto. Nunca falta el que llega de oso panda, pero bueno, les pedimos ahí que el de medio arreglen los demás compañeros y ya le acomodan. ¿Es una sola ofrenda? La primera parte está dedicada a quien se ofrenda. Una cosa es una ofrenda y otra cosa es un altar. Una ofrenda de Día de Muertos es para una persona común y corriente como cualquiera de nosotros. Y un altar de muertos es para una persona santificada. Entonces, lo que nosotros hacemos son ofrendas de Día de Muertos, normalmente. Nuestros tíos, hermanos, primos, etc. Y esta primera parte donde la gente se asienta a esperar la combi, los primeros dos escaloncitos, ese planito primero. El primer tramo de la escalinata está dedicado al sol, por ser la primer deidad en la humanidad. El segundo tramo puede estar dedicado al agua o puede ser una cruz, una cruz muy grande. El agua como elemento fundamental de la ofrenda y la cruz porque representa la llegada del catolicismo a América. Una deidad, las deidades que nosotros teníamos, más el catolicismo, te dan un secretismo que se convierte en el siguiente tramo, que es la ofrenda. Y en el último, lo único que hacemos, ya cuando, donde está la esplanada para entrar al auditorio, ahí lo que se hace es una representación de la muerte para que la gente suba a la escalinata, se encuentra con la muerte y luego regresa al mundo de los vivos. Eso significa subir y bajar de la escalinata. Y cada año, pues nos aventamos un, bueno, nos aventamos mucha gente, cada año los chavos se avientan un diseño distinto. Hay ocasiones en que yo sí he opinado, sobre todo en la parte última, que es en donde le meto más feeling de mi parte, porque a veces les pido que hagan un espejo de agua, a veces les pido que hagan un cementerio con tumbas chiquititas, este, en fin, ese tipo de cosas son las que hacemos. Muy bien. A la siguiente pregunta me gustaría hacerle, ¿tendrá la información al momento de a quién se le va a dedicar la ofrenda este año? ¿A qué personaje? Desafortunadamente, siempre contamos con personajes universitarios que fallecen y la ofrenda de la escalinata, la ofrenda de Día de Muertos, de la prepa, que se monta en escalinata de la universidad, siempre está dedicada a universitarios. Solo una vez no se la dedicamos a universitarios, la vez que se la dedicamos a Miguel de Cervantes en el 2015. Todos los demás sí son universitarios, y ustedes saben que acaba de fallecer el maestro Salvador Covarrubias Alcocer, un maestro queridísimo, porque de tantos años a él le vamos a dedicar la ofrenda. Nosotros lo que hacemos es ponernos en contacto con la familia, lógicamente para pedir autorización. Nunca para pedir apoyo, porfa, que quede eso claro, a la familia nunca les pedimos nada, ni una veladora, ni un ramito de flores, absolutamente nada, porque yo no quiero que la gente tenga la idea de que intentamos conseguir algo a través de eso. No, les pedimos si acaso que nos apoyen con una fotografía, si nos la quieren enviar en digital, nosotros la imprimimos, o si ellos nos la regalan impresa, bueno, pues nosotros le ponemos el marquito como debe de ser. Y este año, pues, está dedicada al maestro Salvador Covarrubias Alcocer. Muy bien, maestro, se lo agradecemos mucho. Para nosotros, como mexicanos, es muy importante recordar a las personas que pasaron a través de nuestra vida, y el altar de muertos es una oportunidad muy grande para ello. También tenemos conocimiento de que en otros países, la ofrenda del altar de muertos es muy reconocida, es algo muy significativo para nosotros, y también para los otros países que nos identifican como mexicanos. Le quiero hacer una última pregunta. Sí, señor. ¿Nos puede explicar en qué consiste la muestra que habrá en Japón sobre esta ofrenda? Sí. Mire, yo creo que nos debemos de sentir muy orgullosos de que los, con el trabajo de los chavos de la prepa, con el apoyo de sus familias, evidentemente, de nuestras autoridades de la escuela preparatoria también, hayamos logrado crear un ícono de la ciudad. Eso es fantástico, ¿no? Hombre, la ofrenda de día de muertos de la escalinata, imagínese eso, ¿quién lo creó? Pues un grupo de estudiantes, ¿cuántos? Pues como seis mil. Para mí que desafortunadamente no soy de esta ciudad, para mi desgracia. Haber logrado en conjunción con estos chavos, crear un ícono de la ciudad en cualquier momento, y por cualquier cosa, pues es un motivo de gran orgullo para mí. Si es parte de la universidad más, porque, pues, habemos personas que le debemos demasiado a la Universidad de Guanajuato. Y, que esta ofrenda, trascienda, no sólo, como una labor de extensión, porque usted sabe que, cuando usted hace un trabajo de estudiantes al interior de su unidad académica, es una labor de difusión cultural. Ya cuando sale a la calle, es una labor de extensión. Entonces, este rollo de extensión, que ya no sólo queda en el ámbito municipal, sino que es reconocido, y que las fotografías de la ofrenda, durante una semana, andan por todo el mundo, pues llega un momento en el que causa interés. Por eso, ahora hemos recibido una invitación de una asociación de gente que estudia japonés, en fin, para que nosotros les proporcionemos una serie de fotografías de la ofrenda, y ellos puedan hacer una exposición en Arita, Japón. Entonces, bueno, pues, lógicamente que, hemos pedido, he pedido a fotógrafos de la ciudad, que me autoricen a utilizar sus fotografías, compartirlas, para montar esta exposición, que usted no sé si coincida conmigo, pero la exposición, lógicamente que la agradecemos. El montaje de la ofrenda ya puesto en la escalinata es fantástico, pero ninguna de las dos es lo más importante. Lo más importante es todo el trabajo que los chavos han hecho antes, para llegar a un producto. Eso es lo que realmente vale la pena. Ustedes no han tenido esa chance de estar en el salón, cuando los chavos están discutiendo, están peleando, se están acordando que el material, que el no es material, que eso es muy caro, que no es muy caro, que yo lo consigo, que tú no consigues nada, y uno nada más escuchando, a ver cómo solucionan sus conflictos. Esa es la mejor parte. Disfrutar todo ese proceso, es lo mejor, porque yo creo que es lo que les reditúa un fortalecimiento en su educación. Así que, pues no nos queda más que invitar a toda la gente. Porque este año, este año, o hacemos la mejor ofrenda de todas, o hacemos el mayor ridículo en los 22 años que llevamos de la ofrenda, porque por primera vez vamos a intentar algo nuevo. No sé si nos vaya a resultar. Yo espero y confío que sí, pero mire, mientras uno se quede con las ganas de hacer algo, siempre vas a estar con la duda si te resultó o no. Mejor enfrentarte al fracaso, si es que sí llega, y saber cuáles son las, ahora les llaman áreas de oportunidad, antes se les llamaba errores y equivocaciones, ahora se les llama áreas de oportunidad. Bueno, hay que ver cuáles son nuestras áreas de oportunidad para el próximo año reintentarlo y mejorarlo bajo todas las circunstancias. Así que, yo confío en que este trabajo de los chavos de la prepa siga siendo disfrutado por la gente de la ciudad y por otras ciudades más. Siempre la innovación conlleva un proceso de esfuerzo y es muy difícil el tratar de innovar, y más cuando un altar de esta magnitud ya tiene tantos años en Guanajuato. Le agradecemos todo lo que nos ha compartido, nos vamos con muy buenos aprendizajes acerca de la ofrenda aquí en Guanajuato. ¿Algo más que quisiera agregar, maestro? Nada, pues únicamente que este trabajo de tantos años, de 22 años, ayer tuve una reunión con autoridades universitarias y alguno de ellos me sembró una idea fantástica. Estamos a 22 años de hacer la ofrenda, muy pocos para los 25. Coincide, estimado amigo, coincide casi con mi oportunidad de jubilarme de la uni. Sí, entonces probablemente el 25 aniversario de la ofrenda sea un buen momento para entregarla a la universidad y que ya la universidad decida quién la va a hacer, que seguramente la van a mejorar en muchos aspectos y que lo más importante es que sea una tradición que pueda seguir siempre elaborada por universitarios. Le agradecemos mucho este espacio que compartió con nosotros, maestro. Sin más por el momento, nos despedimos. Esto fue Entre Abejas. Muchas gracias. Somos Abejas UG Universidad de Guanajuato